Música Bienvenidos a un nuevo encuentro. Un cordial saludo tengan todos nuestros alumnos de sexto grado, sus familiares, maestros, metodólogos y todos los docentes que nos acompañan. En el día de hoy vamos a ofrecer las orientaciones para que puedan realizar el trabajo práctico donde se evaluarán los contenidos correspondientes a la unidad número 6, porque de esta unidad han sido todas las teleclases que hemos impartido. Pero vamos a recordar algo, ustedes tenían orientado en el segundo periodo un trabajo práctico relacionado con las unidades 4 y 5 que les habían orientado sus maestros. Este trabajo práctico sus maestros lo utilizarán como evaluación sistemática, por tanto lo presentarán al reinicio del curso y el maestro recogerá la libreta y los evaluará reflejando los puntos correspondientes a una evaluación sistemática. Hoy vamos a ofrecer las orientaciones y le diremos qué van a hacer en el trabajo práctico, pero a la vez cómo lo van a hacer. Cuando los vayamos orientando a ustedes, también maestros, presten atención, porque ustedes también recibirán orientaciones y los metodólogos municipales y provinciales que le corresponde asesorar este trabajo y controlar la ejecución del mismo, también recibirán las orientaciones. Recuerden, maestros, que este niño de sexto grado va a realizar tres trabajos prácticos, el de Historia de Cuba, el de Ciencias Naturales y el de Geografía. De ahí la importancia que a partir del diagnóstico de tu grupo tengas una propuesta de dosificación que te permite darle los tiempos para que puedan prepararse para exponer la parte oral y que realmente este momento sea un día en la historia inolvidable para cada uno de los alumnos. Y entrando en materia, vamos a comenzar a ofrecer las orientaciones. Primero decirles los contenidos que se evaluarán. Son los contenidos relacionados con la unidad número 6 y observamos en diapositivas para recordar de qué unidad se trata. Como ustedes pueden apreciar, se van a evaluar los contenidos de la unidad, la revolución en el poder y la construcción del socialismo. Vamos a presentarle en las tres diapositivas que vienen las características de este trabajo y luego vamos a demostrar estas características. Primeramente, este trabajo se realizará de forma individual. El informe escrito lo realizarán en la libreta de Historia de Cuba, respetando el margen, la sangría, cuidando la caligrafía y la ortografía. Fíjense, ya ahí tienen dos características fundamentales. Cada uno lo va a realizar porque están en sus casas de manera individual y es en su libreta de Historia de Cuba donde van a reflejar el informe escrito. ¿Qué van a utilizar como mínimo de esta libreta? Tres cuartillas. Posteriormente, vamos a demostrar esta actividad. Y van a seleccionar uno de los tres temas que vamos a ofrecer y sobre este elaborarán el informe escrito. O sea, que llegado el momento, nosotros vamos a presentarle los tres temas y ustedes, por el que se motiven, es el que van a realizar el trabajo. Podrán utilizar en este trabajo dibujos, fotos, gráficas, mapas, líneas del tiempo, láminas, recortes de periódico y revistas. ¿Dónde estarán esos dibujos o fotos u otros medios que utilicen? En sus anexos, que es una parte del trabajo que luego la explicaremos. Pero podrán además relacionar el nombre de calles, escuelas, tarjas, monumentos, sitios históricos que guarden relación con estos contenidos. Ahora, vamos a demostrar en la libreta de un alumno el espacio que podrán utilizar. Fíjense, estamos mostrando la libreta del pionero Ian Carlo García Espinosa, alumno de la escuela primaria Juan Bruno Sayas Alfonso del municipio Cerro. Y en esta libreta podemos ver, que es su libreta de historia de Cuba, que cuando Ian Carlo vaya a realizar este trabajo práctico, podrá utilizar como mínimo tres cuartillas. Fíjense, estamos hablando de cuartillas. Uno, dos y tres cuartillas como mínimo. Máximo, máximo, las que él necesite utilizar. Ahora, es importante que los alumnos, como lo han hecho Ian Carlo en todas sus clases, respeten el margen, respeten la sangría, bien, margen, sangría, a la hora de todo el texto que van a desarrollar en su trabajo. Esto es muy importante. En esta libreta y en el cuaderno, también tienen los insumos para poder realizar el trabajo, porque allí ya hay mapas, está la línea del tiempo, y todos esos insumos los pueden utilizar. Ahora, vamos a ver de este trabajo práctico, después de las características que tienen, vamos a ver la estructura del informe escrito, o sea, de qué partes consta este informe. Esto no es nuevo para ustedes. Ustedes ya han hecho otros trabajos prácticos desde quinto grado, pero este específicamente que van a realizar de manera individual y en su libreta de historia consta de las partes que le presentamos en la diapositiva. Observen la diapositiva y anoten. Como ustedes ven, el título, la introducción, el desarrollo, conclusiones finales, bibliografía y anexos. Le vamos a dar un espacio de tiempo para que anoten la estructura y luego vamos a comentar sobre algunas partes que debe contener. Así que anoten. Bueno, vamos a comentarles. que después que ustedes le presentemos los temas van a tener el título porque ustedes van a seleccionar el tema que les resulte más motivador y ese es el título que van a reflejar. Pero la introducción, ¿qué contiene la introducción de un trabajo práctico? Bueno, no debe faltar de qué trata el trabajo práctico. ¿Dónde lo van a encontrar? Desde el propio tema. ¿Qué contenidos aborda? ¿Para qué? Esa es la intención del trabajo. El propio tema es orientador y les puede decir la intención. Por ejemplo, pudiesen redactar. El trabajo va dirigido a, pretende abordar, el trabajo ejemplificará. Esta introducción es breve, de uno a dos párrafos. Luego va el desarrollo y en el desarrollo se responden las actividades propuestas en cada tema. Ahora, este trabajo te permitirá poner en práctica no solo los contenidos adquiridos en la Asignatura Historia de Cuba, sino tu integralidad. Porque de lengua española aprendiste a escribir textos de los distintos tipos, a escribir con letra clara, legible, uniforme. La claridad y la calidad en las ideas, la concordancia al escribir. En la Asignatura Educación Artística ya has aprendido a dibujar, por tanto, si decides que vas a realizar un dibujo, utilizarás las habilidades que has desarrollado mediante esta asignatura. Y de educación laboral, como recortar, pegar, y estas son otras habilidades que te servirán para poder desarrollar este trabajo. Claro, pondrás en práctica tu creatividad. Y esto es muy importante en el desarrollo. Fíjate, te comentamos además que debes escribir bien. Pero este tipo de texto ya es un texto científico, porque vas, además de redactar, vas a investigar, vas a profundizar en el contenido, vas a establecer relaciones. Y esto es lo que le da la cualidad al texto de convertirse en un texto científico que ya lo estudiaste en lengua española. Y en las conclusiones. Las conclusiones también son breves, pero deben resumir la idea esencial del tema. Fíjense, luego lo vamos a demostrar cuando presentemos los temas. Deben resumir la idea esencial en primer orden, pero pudieran reflejar para qué le sirvió, qué enseñanza le dejó, la importancia, teniendo en cuenta su opinión, exponiendo sus criterios. Estos son aspectos fundamentales en las conclusiones y pudieran referirse cuando están redactando. Del estudio realizado podemos concluir, buscan la idea esencial del tema y a partir de ahí reflejan un resumen de esta idea esencial como les había explicado. Y luego el resto de los aspectos. También estas conclusiones deben ser breves. Bueno, llegó el momento de presentarles los tres temas que les proponemos y a ver por cuál se van a motivar. Vamos a presentarlos y los van a anotar porque tendrán tiempo de decidir por cuál se van a inclinar. Vamos a presentarlos. Ahí los tienen. Anoten. Té. Tema 1. El pueblo se organiza y defiende las conquistas de la revolución. Tema 2. La revolución resolvió el problema de la educación. Tema 3. La mujer cubana en la revolución. Les sugiero que anoten los tres temas para que después puedan decidirse. Tema 3. 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 Bueno, ¿qué sigue entonces? Entonces, cada uno de los temas tiene una propuesta de tres actividades, tres actividades que son similares para cada tema. La primera actividad siempre va a ir dirigida a ejemplificar, o sea, poner ejemplos relacionados con cada uno de los temas. Ustedes los pondrán del tema que seleccionen. La segunda actividad va a ir relacionada con una valoración. Ustedes van a escoger una de las personalidades relacionadas con el tema y van a valorar su actuación. Y la tercera actividad va a ir encaminada a la escritura de un texto argumentativo relacionado con el tema que ustedes seleccionen. Entonces, ahora vamos a presentar las diapositivas de cada uno de los temas con las tres actividades. Luego, vamos a demostrar cómo pudieran realizar las mismas. Entonces, comenzamos con el tema uno, lo presentamos y le damos un tiempo para que anoten. Luego, lo hacemos con el tema dos y el tema tres. Tenemos el primer tema. Gracias. 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 Anoten las actividades que son del mismo tipo, pero relacionadas con este tema. Miren, actividades similares ejemplifica cómo la revolución resolvió el problema de la educación. Ya les había comentado. Ya les había comentado que la primera actividad siempre es de ejemplificar. La número dos. De las personalidades históricas que se destacaron en la campaña de alfabetización, escoge la que más te impresionó y valórala teniendo en cuenta su actuación. La número tres. Y la número tres. Escribe un texto argumentativo donde te refieras a la importancia de la labor de un centro escolar de tu localidad. De esta misma manera presentaremos las actividades del tema tres, si vas a seleccionarlo. Y en estos momentos lo vamos a presentar. Actividades tema tres. Recordamos que el tema tres, la mujer cubana en la revolución. La actividad número uno. Ejemplifica cómo la mujer cubana se incorporó de manera plena a todas las tareas de la nueva sociedad. La actividad dos. De las mujeres que se destacaron en las tareas revolucionarias, escoge la que más te impresionó y valórala teniendo en cuenta su actuación. Y la actividad número tres. Escribe un texto argumentativo donde te refieras a la importancia de la labor de la mujer en tu localidad. Pueden ir anotando. Y les recuerdo que si desean anotar las actividades de los tres temas y no les da tiempo, hay otras variantes para que puedan culminar de anotar. En primer orden, en la sesión de la tarde a las cinco de la tarde, Tele Rebelde retransmite nuestra teleclase. Y ahí podrán terminar de copiar. Y todas las otras alternativas que le hemos dado. Sé que muchos familiares tiran fotos. Eso es una variante que pueden utilizar. Y también descargar las clases que ya le hemos dado las maneras de hacerlo. Después de presentadas las actividades, vamos a comentar sobre la bibliografía básica. Que está relacionada en la próxima diapositiva que le vamos a presentar. Se trata del libro de texto y el cuaderno de actividades. Con esta bibliografía básica, si ustedes tienen en cuenta todas las partes que le hemos dicho y los realizan de esa manera, pueden obtener la totalidad de los puntos. Pero los que tengan la posibilidad y deseen hacerlo, también pueden ir a otros materiales de consulta. Como el cuaderno martiano, las visitas virtuales, el software educativo Nuestra Historia, el portal Cuba Educa. Y pueden también buscar información en LeCurrec. Esos son otros materiales de consulta, pero no olviden la bibliografía básica. No deben olvidar además la línea del tiempo. Que siempre la estamos recordando porque les permite ubicar cada hecho en el tiempo y el orden cronológico en el que ocurrieron. Pero además, ubicar en mapa el lugar donde ocurrieron los hechos. No podemos olvidar la evaluación. Esta evaluación del trabajo práctico, que bueno, al final es 100 puntos, pero está desglosado. El informe escrito vale 40 puntos y la exposición oral 60 puntos. Vamos a comentarle algunos de estos aspectos. Bueno, en el informe escrito de estos 40 puntos, el maestro tendrá en cuenta el ajuste al tema. Que se evidencie en este informe la introducción, el desarrollo, las conclusiones, la calidad de las ideas, la delimitación de oraciones, de párrafos, la concordancia, la presentación y la limpieza, el margen, la sangría, la letra clara y uniforme. Y en la exposición oral, que tiene un valor de 60 puntos, se tendrá en cuenta la expresión lógica. Las oraciones bien estructuradas, claridad, calidad en las ideas a la hora de exponer de manera oral. Pero maestro, el niño puede apoyarse y consultar las notas de la libreta a la hora que esté exponiendo oralmente. Esto no lo limita, siempre que cumplan los requerimientos de precisión, claridad. Maestro, tú vas a elaborar la clave atendiendo a lo establecido en la resolución de evaluación y al diagnóstico de tu grupo. Y ustedes, los metodólogos, serán responsables de asesorar este trabajo y controlarlo. Es importante que tengan en cuenta todos los requerimientos que hemos explicado. Y algo, no podemos olvidar lo siguiente, que nos vamos a quedar en casa, pero vamos a dedicar tiempo y esfuerzo a este trabajo práctico. Y de seguro, obtendrán buenos resultados. Éxitos les deseamos a todos. Y nos esperamos en un próximo encuentro para compartir cómo la revolución siguió combatiendo y enfrentándose a las agresiones que fuimos objetos por parte del imperialismo. Entonces, tendrán tiempo y ya tendrán adelantado algo de este trabajo a partir del tema que han seleccionado. Nos vemos en un próximo encuentro y le deseamos éxitos en el trabajo práctico. Gracias. Gracias.